Otra lamentable noticia invade este 14 de febrero y es que la madrugada de este miércoles 14 murió en Ciudad Juárez, Chihuahua. Diego El Puma Chávez, futbolista del equipo de los Bravos de Juárez, ya emitió un comunicado el club de la Liga MX y por supuesto varias organizaciones, clubes del fútbol mexicano, emitieron comunicados, por supuesto dando el pésame a los familiares y amigos y al mismo club de los Bravos de Juárez, descanse en paz, Diego El Puma Chávez.